Despacito Despacito Vamos en una playa en Puerto Rico Hasta que las olas griten, ay, bendito Para que mi sello se quede contigo Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Si tienes a mi boca tus lugares favoritos Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Despacito Pasito a pasito Yo solo la miré, me gustó Me pegué, la invité y bailemos La noche está para un reggaeton lento Si es que no se baila en hace tiempo Yo solo la miré, me gustó Me pegué, la invité y bailemos La noche está para un reggaeton lento Si es que no se baila en hace tiempo Yo quiero que sigas en mi vida Yo quiero que vivas en mi tiempo Si amarte es tan fuerte Toda vida Que ya no olvidándote Traicionera No me importa lo que tú me quieras Mentirosa Solo quieres que de amor me muera Traicionera En mi vida fuiste pasadera Mentirosa No me importa que de amor te mueras Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Dime, dime, dime si tú quieres andar conmigo De todo, todo quiero hacer contigo Y si no quieres solo dame un rato baby Pero sin ningún descanso Dime, dime, dime si tú quieres andar conmigo Dime, dime, dime si tú quieres andar conmigo Dime, dime, dime si tú quieres andar conmigo No te importa, no me importa que seamos amigos Cuando tú quieras me llamas Tú me llamas Soy el que te dio amor y el que te lo da hoy Cuando tú quieras me llamas Tú me llamas Soy el que te dio amor y el que te lo da hoy Cuando tú quieras me llamas Tú me llamas Los llamas, a Piso Ventura, Maluma, Remix Remix B.S.M.I.S.C.O. Zora Bailando sola Bailando sola Lo nuevo, Virginia y los Remix Baila conmigo, vente conmigo Sala conmigo Saca la piedra que llevas ahí Es instinto, salva aquí el que me gusta Cuando se pone de pala que empiezo a mirarla En la tela me rack y seguimos aquí Oye, papo, vamos con mis amigas para el pago Tengo algo por un animal Cuando mi gente está aquí hay tsunami We be así o que me gusta You know I like it with the freco Me llamo princesa, voy a coger provecho Y me gusta You know I like it with the freco Me llamo princesa, voy a coger provecho Y me gusta I'm the man On live music radio Alguien roll Tu corazón Y viene si me quitas la ilusión Y por ti no creo en el amor Alguien roll Tu corazón Y viene si me quitas la ilusión Y porque no creo en el amor Tú sabes que no quiero perderte Sabes que este amor es tan fuerte Era mi diablo lo de los dos Entiende que yo sigo extrañándote A cada instante, en todo momento Entiende que yo sigo extrañándote A cada instante, en todo momento Y te quiero Fartoy DJ In my heart of you, fire fuego In my heart of you, fire fuego So come on, come on, let the love in Toronto Get up the room, set up the fire Come on, let the love in Toronto No, let the love in Toronto No, let the love in Toronto Quitando el van, let the love in Toronto Porque ella es mi roja Porque ella es mi roja Me pareció ver una linda gatita Yo no necesito vacaciones Ni dolores de cabeza Solo me bastan mis amigos Y un traguito de cerveza Yo no necesito vacaciones Ni dolores de cabeza Solo quiero que me avisen Si esta noche hay una fiesta Lelo, lelo, la ir sudando Baila, baila Baila, baila Baila, baila Baila, baila Yo no cuento las ganas de tomarte Pero te ayudas a mis amigos Y cada vez que trato de esquivarte Siempre apareces en mi camino La luz es como realidad Confieso que me gustas Y de nuevo no se todo está Te quiero solita pa' mi Pa' mi, pa' mi Te quiero solita pa' mi Pa' mi, pa' mi Te quiero solita pa' mi Pa' mi, pa' mi Ella quiere, ella quiere, ella quiere, m, a, m. Voy a darle, m, a, m. Pa' que siente el, m, a, m. Y de nuevo el, m, a, m. M, a, m. Tumba, mami, tumba. M, a, m. Tumba la casa, mami. Tumba la casa, mami. Que con esa cara tú puedes. Y ese asamén, también puedes. M, a, m. Tumba la casa, mami. Tumba la casa, mami. M, a, m. Hula, 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 cintura dura dura hula 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 cintura dura dura. Señoras y señores, damas y perros, llamando a todos los perreadores. Y la gente lo pidió que, que Hula hoop, hula hula hoop Hula hula hoop Hula cintura dura dura Hula hoop, hula hula hoop Hula hula hoop Hula cintura dura dura DJ Fanky Baby no Me rehuso a darte un último beso Así que guárdalo Para que la próxima vez Te lo deje haciéndolo Haciéndotelo así Así, así Así como te cruces baby Hey 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 Wind up on my body, y'all Wind like it's a carnival Girl, me love the way Yo, yo, wine for me Dale, baila ahora sin parar Que llegamo' al carnaval Mueve todo eso que tiene ahí Hilo Si tú quieres nos dañamos Si tú quieres nos soplamos Pa' secarnos, no mojamos Si tu boca quiere eso y tu cuerpo quiere eso Arreglamos Si tú quieres un atajo y lo quieres por abajo Yo te llevo bien callado Vente pa' acá, vente pa' acá, vente pa' acá Vente pa' acá, vente pa' acá, vente pa' acá ¿Qué? Pregúntame a quien tú quieras Mira, te juro que eso no es así Yo nunca tuve una mala intención Yo nunca quise burlarme de ti Amigo ves, nunca se sabe Un día digo que no hay otro que sí Yo soy masoquista Con mi cuerpo un egoísta Eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Vas libre como el aire No soy de ti ni de nadie De nadie De nadie De nadie De nadie Pretty boy Súbeme la radio, tráeme el alcohol Súbeme la radio que esta es mi canción, siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol que quita el dolor, vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio que esta es mi canción, siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol que quita el dolor, vamos a juntar la luna y el sol Súbeme a la radio. Online Music Radio. Escápate conmigo esta noche, bebé. Te quiero comer, te va a encantar. Tú sabes que conmigo siempre la pasas bien. Te quiero comer, tus labios pesas. Bebé, no digas que no, si solo somos tú y yo. Y se te eriza la piel cuando entramos en calor. Bebé, no digas que no, si solo somos tú y yo. Y si se te eriza la piel cuando entramos en calor. Y si con otros pasas el rato, vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, felices los patos. Yo te acepto el trato. Y lo hacemos todo rato. 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 Y siempre que se va, regresa a mí. Código secreto, baby. No importa el que diga, somos tal para cual. Así lo quiso el destino, mami Beso a beso, baby Beso a beso, me enamoré de ti Beso a beso, a quererte yo aprendí Beso a beso, la noche amaneció Y jugando al amor nos encontró Beso a beso, me enamoré de ti Beso a beso, a quererte yo aprendí Beso a beso, la noche terminó Y enredados hasta que salió el sol Beso a beso, baby 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 Beso a beso, baby